Relacionarse con otro es siempre un desafío. Y no es algo que se dé por milagro divino, es algo por lo que hay que pelear. Me llamo Carolina y soy de Capital y tengo 19 años. Para algunas personas decir, el amor no tiene edad, puede parecer obvio. ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Una gran realización de Juan José Jusil, con Víctor Laplaz, Norman Brisky y Laura Novoa. Este miércoles a las 22 por el 13.